Red Noticias presenta La Entrevista Les damos las gracias por continuar con nosotros y el día de hoy vamos a iniciar la entrevista con un amigo que quiero presentarles, pero que además nos va a platicar un poquito parte de la historia de Huachinango y de cómo se ha formado. Y para eso tenemos aquí a nuestro amigo Bernardino Rivera, mejor conocido como Nino Rivera para los amigos, y platicar especialmente la intención de tenerlo en este espacio es acerca de su papá. Muchos de ustedes que son de Huachinango recordarán al señor Nino Rivera, quien fue presidente municipal de Huachinango y que, bueno, pues tiene mucho que contarnos Nino acerca de él. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, mi nombre es Bernardino Rivera. Vengo para que platicarles un poco referente a lo que fue mi papá, desde cómo inició a trabajar, por qué. Entonces les quiero comentar algo que es importante y que para mí es un orgullo. Es un orgullo porque mi papá hizo bastantes cosas por Huachinango. Hay un huachinanguense destacado y es por eso que en este espacio queremos ir retomando precisamente las joyas de este municipio y entre ellos obviamente está tu papá. Gracias. Platícanos un poquito acerca de cómo inició él su vida y su trabajo en la sociedad de Huachinango. Bueno, mi papá es originario de aquí de Huachinango. Él, le voy a platicar todos los recuerdos que tengo. Desde los 16 años, él empezó a trabajar porque le faltó su papá, mi abuelita. Desde ahí él empezó a apoyar a toda su familia, empezó a trabajar en diferentes lados, hasta que ingresó a Petróleos Mexicanos, dentro del cual ahí desarrolló obras importantes para Huachinango. Él fue tesorero del Sindicato de Trabajadores de Pemex, fue secretario de Trabajo, fue secretario general y fue presidente de la Comisión de Contratos. Dentro de estos proyectos que él hizo en su gestión de secretario general, está lo que es la Cumbre, que es el Deportivo de Pemex. También estuvo interviniendo en lo que es la construcción del Cebetis, que anteriormente era el CECITS. También estuvo en lo que es la normal, la preparatoria y así diferentes escuelas en las que él colaboró y lo hizo con mucho orgullo. Después de esto, él ya fue presidente de la Comisión de Contratos, donde a él lo propusieron para ser presidente de Huachinango. Esto fue en el año de 1977, yo creo que fue cuando le hicieron la propuesta. Y si no mal recuerdo, fue en el periodo de 1978 a 1980, que es el periodo en el que él estuvo trabajando por Huachinango para Huachinango. Pues desde mucho antes de tomar ya el gobierno municipal de Huachinango, ya tenía una trayectoria muy amplia. Había sido parte de grandes proyectos que hoy han hecho Huachinango un municipio grande. Y entre ellos, por supuesto, la Escuela Normal, la Escuela Cebetis, que es una de las instituciones con más prestigio y más grandes de esta cabecera municipal. Ya tenía trayectoria, entonces, en ese trabajo de gestionar, de trabajar por Huachinango. Claro, y así lo hizo. Él recuerdo que cuando iba a iniciar su candidatura para ser presidente municipal, él sufrió dos atentados, de los cuales salió bien. Salió bien, él se manejaba siempre, sin rencores hacia las personas, trabajando para Huachinango y para Huachinango. Él nunca buscó a algún culpable, ¿no? Entonces, desde ahí empezó él a trabajar. Recuerdo que él me platicaba muchas cosas, porque yo era yo el más cercano él. Y, este, ¿qué te puedo decir? Entre estas confidencias, ¿cómo viviste tú esta situación precisamente de que él viniera a los atentados? ¿Fue difícil para ustedes como familia? Para mi familia fue muy fuerte, para mí más. Yo era yo el más grande. Tenía yo aproximadamente 18 años, 17 años. Este, me dolió mucho, lo que a mí me va. Este, pero, me agradezco a Dios de haberle alegrado a todo y de que él continuara siempre adelante, con la cabeza al frente, no dejándose rendir por ninguna persona que quisiera manganear a Huachinango. ¿Sí? ¿Qué recuerdas de manera importante durante la administración que él estuvo al frente de este municipio? Dos o tres cosas importantes que tú recuerdas de él como persona, de cómo vivió este momento de su vida. Bueno, él lo hacía todo con cariño, lo hacía siempre pensando en que Huachinango progresara, que su población siempre estuviera arriba, que él no iba a llenarse de los bolsillos, ¿no? O sea, él trabajó para Huachinango. En ese entonces, yo creo que no había muchos recursos, ellos trabajaban con lo poco que pudieran conseguir de otras áreas y de lo que le diera el gobierno. Él administró los pocos recursos y lo supo aplicar a todas las instituciones y instalaciones de Huachinango. Entre ellas, pues, fue impulsar el deporte, fue también las escuelas, la educación. Y yo creo que él, desde que le faltó mi abuelito, él se formó a siempre estar trabajando y trabajando para lo que es Huachinango. Y eso es lo que, en parte, a toda nuestra familia nos inculcó. Nos inculcó y de lo que yo recuerdo que él sí era muy, se sentía muy orgulloso, ¿no? De que alguna vez yo le pregunté por qué. Bueno, a lo mejor puedo alcanzar polémica, ¿no? Pero le pregunté porque veía yo a la gente que, pues, nada más trabaja para ellos, ¿no? No trabaja para Huachinango. Y le preguntaba yo que, que, ¿por qué no hubiera algo? O sea, me, no sé, a lo mejor me entró la, la curiosidad, estaba yo pobre. Y lo único que me respondió él es de que prefería que le dijeran, nos saludaran atentamente, que eran a Iba Nino y que nos le dijeran a Iba Nino. Sí, ese es un honor. Como familia, ¿cuál fue el legado que tú consideras que dejó tu papá en su partida? El tiempo que estuvo con ustedes, yo creo que lo supieron aprovechar muy bien, especialmente tú porque fuiste el más cercano. Conocía a detalle muchas de las situaciones buenas y malas que él estuviera viviendo. ¿Cuál consideras que es aquello que se quedan ustedes como familia más importante? Mira, todos los valores que nos enseñó él como familia, nos enseñó a trabajar, siempre nos decía que teníamos que estudiar. Nunca me dijo, o como yo nunca veía yo que él se aprovechara de la gente, pues nosotros aprendimos a ayudar a la gente igual que él, o sea, sin pedir nada a cambio, hablarle a toda la gente. Yo tengo amigos que son pobres, que son humildes, que a veces no tienen trabajo o que a veces necesitan. Y eso es lo que a mí me enseñó, eso es lo que hemos aplicado, ¿no? Mis hermanos y recuerdo bastantes, bastantes cosas de mi papá que yo creo que tendría yo que traer un papel para enumerarlas. Principalmente me enseñó que cuando él fue presidente, y a lo mejor la gente ha de decir que no lo creyó, porque no lo conoció, porque ya ahorita las generaciones que están, pues son aproximadamente 40 años que él fue presidente, y pues algunos son muy jóvenes, y cuando fue mi papá presidente, son los cariños, toda la muerte, toda la vida decían, pero sí me platicaban muchas cosas, y eso son las cosas que te dejan, yo creo que desde pequeño, o desde que empieza a formarse uno, a que tú vayas siendo como él, ¿no? O sea, copias algo de él, o sea, te queda muy adentro, ¿no? Entonces me enseñó que cuando me platicaba, me platicó, y también le hicieron una entrevista donde él menciona todo esto, de que a él le dieron, le regalaron para hacer su campaña, y él no tuvo necesidad de hacer campaña, él no tuvo que hacer campaña, y todo lo que le dieron a él, yo creo que si fuera otra persona, me hubiera dicho, esto que me dieron, yo no lo ocupé, es para mi familia, para mí, y no, se lo regaló Chimengo, se lo regaló a su pueblo, porque él compró, me contaba que había comprado maquinaria, y en ese entonces, pues abrieron caminos, para poder llegar a poblaciones, mucho más humildes que estaban, porque ahorita pues ha estado avanzando todo esto, y han abierto caminos, o sea, va creciendo todo, y va cambiando todo. Se va urbanizando. Claro, claro. Y ver los cambios hacia las comunidades. Así es, entonces, pues, lo recuerdo muy bien, y eso es lo que a nosotros nos ha dado, o sea, respetar a la familia, ayudarnos en nuestra familia, y es, provoca por ellos, y para ellos. De manera muy personal, ¿qué consideras que le hace falta voucher? Tu papá, como bien lo dices, perdón, hace 40 años, que él trabajó por el municipio, pero especialmente por sus comunidades, por la educación, por muchas faltantes que habían en nuestro municipio. ¿Consideras que de 40 años a la fecha, todavía falta mucho por acá? Yo creo que sí. Mucho, y yo creo que ya es, este, de las personas que quedan en el poder, falta mucho que deben de aprender, porque he visto, en el transcurso que he estado aquí, yo tengo 5 años de jubilaje, siempre he estado aquí, siempre aunque he estado afuera, trabajando, he venido, he conocido la situación de Huolichinango, he recorrido sus poblaciones, y falta que, que entre realmente, alguien que quiera Huolichinango, y que trabaje para Huolichinango, no para la familia de ellos, o para beneficiarse de su espacio, debe de ser para la población, yo eso es lo que considero, a lo mejor no, ya antes había, yo conocía varios presidentes, que eran amigos de mi papá, ellos se manejaron, pues, honestamente, yo también, no puedo decir que todos son iguales, o sea, son como, como nosotros, como los, cuando dicen, dicen, no, tú tienes hijos, pero todos son muy diferentes, como los dedos de la mano, y entonces, algunos tienen aciertos, desaciertos, y algunos son, muy buenos, muy buenos, no nada más mi papá, o sea, yo, ¿qué puedo decir? Es mi papá, es mi papá. Una muy buena reflexión, acerca de, pues, lo que nos falta, no solamente son hombres, sino son personas, personas que, realmente tengan esa intención, de trabajar, por Huautzinango, por cualquier otro municipio, desde donde nos esté viendo, pero, siempre las necesidades, van encaminadas, a tener la visión, a tener la intención, y a tener las ganas, de hacer las cosas. Claro, yo, dentro de mi trabajo, que después voy a comentar, lo mío, no sé, dentro de mi trabajo, ya tendremos otra oportunidad, de platicar con él, claro que sí. Conocí, este, pues, diferentes áreas, desde, tú vas a decir, Tabasco, Chiapas, León, Guadalajara, Monterrey, y otras partes, todo lo que hay. Diferentes áreas, donde era mi trabajo, y, me gusta observar también, lo que ellos hacían, ¿no? y a lo mejor, que es lo que nos falta, es dar impulso a la gente, a lo que hace, a lo que hace nuestra región, a promoverlos, a que ellos, ganen un poquito más, no sé, haciendo, de ello, como la gente se une, trabajan en talleres, venden bordados, camisas, pero lo hacen, el mismo gobierno, los impulsa, los apoya, los ayuda, para que, ellos tengan un poquito más, para que puedan vivir, comer, comer un poquito más, y que la gente humilde, también vea, que el gobierno, vea hacia abajo, vea hacia abajo, ya sabes, nada más, lo vamos a hacer, y si tú, creciste en un área, donde, tú no te rozaste, con, con gente, humilde, o no naciste, desde abajo, no sufriste, y que nada más, te dieron todo, a manos llenas, que, hay personas que sí, ¿no? o sea, yo no, yo no soy de las personas, que tuve todo, mi papá, se esforzó a, a trabajar, para que tuviéramos un poco, un poquito, y este, pues, yo, 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 crecí en la calle Matamoros, donde, donde, estaba todo, si ustedes vivieran, no había, este, cemento, jugábamos ahí, en el hotel, todos los, mis amigos de, de la Matamoros, este, y salíamos a jugar al campo, era muy bonito, con chingos, muy bonito, muy bello, y, y, y hay mucha gente, bueno, pues, este, fue un espacio, dedicado, pues, a conocer un poquito, acerca de la historia, de Huonchinango, y por supuesto, a conocer a sus personajes, y bueno, pues, fue a través de la voz, de Nino Rivera, quien nos platica, acerca de su papá, don Bernardino Rivera, ex presidente municipal, de Huonchinango, Puebla, y bueno, pues, como bien lo dijimos, ojalá que tengamos espacio, para volver, a platicar, y poder, contar más, acerca, de los recuerdos, que tú tienes de tu papá, muchísimas gracias, por acompañarnos, en este espacio, gracias, que estén bien, sigue nuestra transmisión, en vivo, a través de Facebook, a través de Facebook, red, periodismo, veraz y objetivo, en vivo.